Pacientes del Hospital Militar indignados y molestos por el incremento de tarifas en los servicios médicos. El costo de la consulta para los familiares de militares subió de 5 a 16 dólares. Llegaron en busca de atención médica y los pacientes del Hospital Militar en Quito recibieron una noticia que los sorprendió. El año nuevo llegó con un incremento de tarifas para atención médica en más del 300%. ¿Cuánto pagaban ustedes? 4 dólares. Después subieron a 5 y ahora es 16.50. ¿Me triplicarían el retiro? Han subido para los familiares, desde la esposa hasta los familiares que tenemos. Escojo a veces para gastroenterología, para reumatología, endocrinología, que estoy enferma a todas esas especialidades. ¿Cuánto pagaban 16? 16, 16, 16. Entonces no me alcanza. Es mi marido, es jubilado. Y advierten que no reciben ni medicamentos. Además, que en ocasiones la consulta privada es más barata. Toda la gente aquí son jubilados, tenemos bajos sueldos, no estamos en posibilidad. Afuera está una consulta a 10 dólares. Yo prefiero quedarme y pagar al doctor particular que me cobra 10 dólares. Nos dan recetas de 90, ¿de dónde tenemos? A nosotros no nos dan la medicina, solo dan a los crónicos aquí. La disposición obligatoria proviene del Ministerio de Salud, entidad que expidió en marzo del año pasado el Acuerdo Ministerial 319, que determina un tarifario de prestaciones para todas las prestadoras de servicios del Sistema Nacional de Salud Pública. Gracias.